Reliquia, Claudio se compró una nueva cámara, a ver, Sony, PowerShot, bienvenido, ¿con cuántos megapíxeles? 8.1, uh, salen los granos, salen todos acá eso, sumar, sumar, ¿cuántos años tenías las otras? La otra máquina, 17 años, 17 años, le duró hasta visajece, después se vio que se tenía que modalizar. Se vio que se tenía que modalizar en una tabla de la barra de ropa que me tuve que comprar una. Así que bueno, acá estamos, estábamos comiendo con los chicos, chorizo, acá con la niña, hizo la sopa ensalada. Yo me dedico, señores, a seguir haciendo enlaces de redes y cosas, cocina no, nada. ¿Debo cortar a la letuba? ¿Debo cortar a la letuba? Pero no sabía lavar la letuba, que es muy importante.